Eduardo Mendoza Andrade, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, aseveró que las violaciones contractuales no se han reparado en su totalidad y que seguirán las exigencias a las autoridades para que esto sea resarcido. Así lo manifestó después de la reunión que sostuvieron los sindicalizados este martes y en la que se abordaron temas relevantes para la base trabajadora, como pendientes económicos y mejora de las condiciones laborales. Lo más importante fue el tema de emplazamiento a huelga y del cual reconocen que aún existen pendientes de parte de la dirección general y que esperan sean atendidos a la brevedad. Seguimos en espera de resarcir al 100% nuestras violaciones a las condiciones generales de trabajo, estamos en mesas de trabajo y por supuesto lo más importante es el buscar el blindaje de nuestras condiciones generales de trabajo en donde no se trastoque ningún derecho. Para ello, indicó que este miércoles se reunirán con el subsecretario de Finanzas y de Gobierno para buscar solución a sus demandas laborales. Destacó que se buscaron acuerdos con el secretario Alejandro Bustos y la evaluación, donde recrimina el cambio de la fecha y la incompetencia de los involucrados en atender sus demandas, además del apartado de la evaluación que no se efectuó este fin de semana como estaba previsto. Nuevamente la autoridad cambia la fecha de ese proceso en donde vemos con desánimo y desagrado los señalamientos que nosotros hemos venido realizando ante las autoridades del Estado y que se declaran incompetentes en ese punto, ya que la federación no da resultados de las impugnaciones que tenemos, no nos da respuesta a muchas inconsistencias que hemos señalado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.